Entre gustos, sí hay carreras. Si estás a punto de salir del colegio y no tienes muy claro qué viene después, te proponemos lo siguiente. Entra a estudiar un programa de educación superior. Piensa una cosa, ahora puedes escoger algo que de verdad te gusta para seguir estudiando. Es la oportunidad para que aprendas algo que te apasiona, que te interesa y para que construyas tu proyecto de vida alrededor de eso. Suena muy chévere, ¿cierto? Ahora, si ya lo has pensado, pero todavía no te decides por ninguna carrera, pregúntate qué es lo que más te gusta hacer y no te preocupes si crees que no sirve o que no tiene nada que ver con un programa de educación superior. Por ejemplo, si te encanta pasar horas enteras hablando con tus amigos o vives obsesionado con los videojuegos, te contamos que hay varias carreras que tienen que ver con la comunicación y el manejo de redes sociales. O con la tecnología y el mundo del entretenimiento. Otro truco es pensar en lo que más te divierte o en esas cosas en las que te concentras sin mucho esfuerzo. Échale cabeza, descubrirás todo un universo de opciones. Ah, y si lo que te preocupa es la plata, no te desanimes. La educación superior no solo llega cada vez a más regiones, sino que cada vez es más fácil conseguir ayuda financiera para estudiar un programa de este tipo. No te rindas, tienes que perseguir tus sueños.